Hola, soy Iván Castro Valero de Primero Ad Administrativo y en este vídeo os voy a enseñar como he modificado este Word aunque muchas cosas ya están explicadas pero se repite el proceso prácticamente le habríamos puesto un título, el cual tendría letarial 14 y aquí la letra la hemos puesto en rojo por ejemplo pues si la queremos poner en verde simplemente nos vamos aquí a la flechita y la ponemos en este verde después habríamos puesto como un mini subtítulo el cual está en arial 14 y en vez de en verde en negrita aquí tendríamos una letra capital que ya he explicado antes pero bueno, explico rápidamente insertar, letra capital y nos lo seguíamos en texto o en margen, depende de donde nos lo pidan también he cogido todos los párrafos, o sea los dos párrafos perdón y le he puesto una sangría de derecha de un centímetro y medio y una izquierda de un centímetro y medio también y nada, también he puesto una nota de página que el 1 está aquí en vídeo y ya está, no hay mucho más que nos haya explicado antes y espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!